Bueno, ya estamos grabando. Entonces, vamos a continuar con el tema este. La solución de las ecuaciones diferenciales que nos planteaban acá para el campo eléctrico y para el campo magnético, esta y la correspondiente del campo eléctrico que quedó atrás. Entonces, realmente uno soluciona las seis ecuaciones escalares. Es más fácil solucionarlas como escalares. Y la forma de la solución va a depender de muchas cosas. Bueno, depende en primer lugar de cómo se polariza el campo. Una forma de polarizarlo de la manera más fácil es colocar el campo eléctrico en la dirección X y el campo magnético en la dirección Y. No es la única. El campo eléctrico y el campo magnético pueden estar en cualquier plano del espacio, con tres componentes cada uno. Pero una forma de visualizar la solución es esta polarización. A esta polarización se le llama polarización X. ¿Verdad? O sea, el campo magnético, el campo eléctrico va en la dirección X y el campo eléctrico en la dirección Y. Y entonces se puede probar que estas soluciones que están acá son soluciones de la ecuación de onda. Y este tipo de ondas especiales se le llaman ondas armónicas porque llevan aquí funciones armónicas como es el coseno, que son funciones trigonométricas. Ustedes pueden ver entonces que acá aparece la dependencia con el tiempo y la dependencia con el espacio. Vamos a suponer que las ondas solamente dependen de la coordenada Z, ambas. Y esas ondas, por eso se llaman ondas planas, porque solamente dependen de la coordenada Z en este caso. O sea, de la coordenada perpendicular al plano de oscilación. Esto significa que el campo eléctrico, al haber un coseno acá y un coseno acá, significa que el campo eléctrico y el campo magnético están oscilando en el plano XY. Y entre un valor máximo es cero para el campo eléctrico y un valor máximo es cero para el campo magnético y un valor mínimo que es entonces menos C cero y menos B cero para el campo magnético. Entonces, esta polarización corresponde a la solución más fácil y son ondas armónicas. Si ustedes sustituyen en las dos ecuaciones de onda van a comprobar que en efecto estas dos que están acá son soluciones de la ecuación de onda. Ok, entonces, es necesario, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, es necesario que el campo eléctrico, que los campos sean perpendiculares entre sí. Y entonces, eso es necesario, por eso es que se dice que las ondas electromagnéticas son transversas. O sea, el campo eléctrico y el campo eléctrico son perpendiculares entre sí. Lo que ocurre es que la polarización puede ser diferente, puede ir en cualquier dirección del espacio, el campo E y el campo B, y ser perpendiculares. Entonces, esta forma es una forma, la forma más simple de visualizarlos, que uno vaya en el eje X y el otro vaya en el eje Y. Es por eso se le llaman ondas transversas, porque son perpendiculares entre sí. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético van a ser perpendiculares entre sí. Aquí tenemos una orientación, el campo eléctrico en el eje X, el campo magnético en el eje Y, y están oscilando. Miren, desde un valor máximo es cero, pasando por cero, hasta menos es cero. El campo magnético es de un valor máximo B0, pasando por cero, a un valor mínimo menos B0. Y entonces pueden ver que la onda se propaga hacia la derecha, en la dirección del eje Z. La onda se propaga en la dirección del eje Z. O sea, que los campos están oscilando en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Otra cosa importante es que están en fase, miren el campo eléctrico y el campo magnético. Los dos comienzan con un máximo, ¿verdad? En las funciones trigonométricas. Entonces están comenzando con un máximo y por lo tanto están en fase. Esta es la dirección de propagación. Aquí va la velocidad de la luz, que es la velocidad con que se propaga la onda. Imagínense que es una cuerda que se propaga en el aire con una velocidad dada, solo que ahora no es una cuerda, sino que son ondas en dos dimensiones las que se van propagando en el espacio, con una velocidad de propagación C. Entonces aquí dentro de los argumentos de la función tenemos acá un KZ menos WT. Esta es la parte espacial y esta es la parte temporal. A este K que está acá se le llama el número de onda. Y esta W que está acá es la famosa frecuencia angular. La frecuencia angular que se da en radianes por segundo. Y este es el número de ondas, ¿verdad? El que está acá. Es el número de ondas que caben en un ciclo. ¿Verdad? Y este es el WT. Pueden ver que aquí aparece KZ menos WT. Si apareciera WT menos KZ también sería una onda. Y se propagaría la onda en dirección de Z positivo. Estas ondas se propagan en dirección de Z positivo. ¿Verdad? Son ondas que se propagan en dirección de Z positivo. De Z positivo. Si ustedes quisieran tener Z negativo, entonces tendrían acá más. Entonces, o sea, en los dos, ¿verdad? O sea, más en los dos acá. Y entonces la propagación sería en dirección de Z negativo. Esto sería Z negativo. Estos dos serían Z negativo. O sea, que cuando tienen el mismo signo, KZ y WT, se propagan en Z negativo. Y cuando tienen signo diferente, se propagan en Z positivo. ¿Ok? Como está estematizado ahí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces acá, les decía yo que es necesario que sean perpendiculares entre sí. Ahí viajan en dirección de Z. Y una de las propiedades más importantes de la onda electromagnética es la velocidad de propagación. Ya que esta representa cómo se está moviendo el frente de ondas en el espacio. E indica también la dirección, la velocidad con que se transporta la energía de un punto a otro en el espacio. Eso es importante, ¿verdad? En general, la velocidad de propagación va a depender de las propiedades del medio. Ustedes se recuerdan que C cuadrado era 1 sobre Epsilon 0, 1000 sub 0. Y Epsilon 0, 1000 sub 0 era la primitividad y la permeabilidad del medio. Entonces, si ustedes tuvieran un medio distinto, entonces tendrían aquí medio dieléctrico. Tendrían la permeabilidad y la permitividad del medio dieléctrico. Lo que ocurre es que este es el máximo valor que puede tener la velocidad de propagación. En el vacío es la velocidad más alta a la cual puede propagarse una onda. En cualquier otro medio la velocidad va a ser menor. Como se mencionó anteriormente, las ondas electromagnéticas transportan energía. Y una medida del transporte de energía que tienen esas ondas es el conocido vector de pointing. El vector de pointing que se escribe con la letra S se representa por la fórmula 1 sobre Epsilon 0 de cruz B. Y como pueden ver ustedes entonces, si está en el eje Y y B está en el eje Z, que no es el caso que escribimos nosotros allá en la solución, S iría en el eje X siguiendo el producto E cruz B. Esa representación no corresponde a las soluciones que escribimos nosotros allá, donde estaba polarizado E, X y B, Y. Y la onda se propagaba en Z. En este caso la polarización es en Y, B, Z y la propagación es entonces en X. ¿Verdad? En esa figura que está ahí. Entonces solo se las ponen aquí diferente porque acá digamos es una polarización de esta manera. Si nosotros regresamos acá, y les voy a mostrar acá, aquí el vector S vendría en esta dirección, en dirección Z. ¿Verdad? Porque sería E cruz B. ¿Verdad? Sería E cruz B. Si hacen E cruz B acá, ustedes pueden ver entonces que es un tornillo que afloja, o sea que viene para acá. Esta es la dirección de propagación, es la dirección en que se transporta la energía. Y es la dirección de E cruz B y a la magnitud se le llama vector de pointing. Ese vector de pointing que está acá, si ustedes lo analizan dimensionalmente, van a encontrar que ese vector de pointing tiene unidades de energía entre tiempo por área. O sea, energía entre tiempo es potencia. Entonces las unidades son watts sobre metro cuadrado. Entonces realmente es la cantidad de energía que está llegando a una superficie por unidad de tiempo por metro cuadrado de esa superficie. Si nosotros quisiéramos calcular la magnitud del vector de pointing, es muy simple, porque como E y B son perpendiculares, forman... Forman 90 grados y el seno de 90 es 1. Muchas veces lo que nos interesa es la magnitud del vector de pointing. El promedio, perdón, el promedio, perdón, el promedio de la magnitud del vector de pointing. Te voy a escribir un poquito aquí arriba para explicarles ahí esa deducción. Aquí abajo mejor. Entonces nosotros definimos... Pues se me fue ahí, voy a borrar. Nosotros definimos el... La intensidad como... El vector de pointing promedio. Así se define la intensidad de la luz. Si ustedes se acuerdan, la intensidad se da también como watts por metro cuadrado. O sea, es potencia por área. Entonces la intensidad es el vector de pointing, solo que en promedio. ¿Ok? Porque el vector de pointing es una función del tiempo. Porque el seno y el coseno son funciones del tiempo. Entonces lo que ocurre es que cuando yo saco, por ejemplo, el promedio de S... Yo lo voy a escribir así en vez de S. Me gusta más así. El promedio de S. Entonces ustedes tienen acá... Eso es. Uno sobre muy sub cero, que es constante. Multiplicado por E máxima. Voy a escribir la magnitud del campo eléctrico. Como E máxima es una constante porque es la amplitud. No la promedio. Lo que sí voy a promediar es la función. Y la función es coseno. No voy a escribir el argumento. Es coseno de Wt menos t. Solo le estoy explicando cómo sale esa fórmula. Es coseno del argumento. Solo lo voy a dejar así abierto para que miren. Es coseno del argumento. Ok. Cuando calculamos ahora B, porque es E cruz B. Entonces va a aparecer un B máxima multiplicando también. Y va a aparecer multiplicando otra vez... Al coseno. Entonces aparece acá un coseno cuadrado. Entonces lo que voy a promediar es un coseno cuadrado. Uno que aporta el... Uno que aporta... Ahí me salió feo. Voy a borrar. Uno que aporta el seno y el otro que aporta... Uno que aporta E y el otro que aporta B. O sea, un coseno lo aporta el campo eléctrico. Y el otro coseno lo aporta el campo magnético. El vector de Poitin es una función del tiempo. Les recalco. Entonces estoy calculando el promedio que es una constante. Entonces el promedio que estoy sacando es el promedio del coseno cuadrado. Y entonces aquí va el B máxima. Entonces el promedio del coseno cuadrado. Ustedes saben que es un medio. Si ustedes hacen la integral sobre un periodo de la función coseno cuadrado. Teorema fundamental del cálculo integral. Le dicen que el promedio de esa función es un medio. Y entonces eso justifica este 2 que aparece acá. ¿Verdad? Y el μ sub cero que solo lo copiaron. Este ya es una cantidad constante. Porque lo que tiene son el producto de las amplitudes y el 2μ sub cero. Si ustedes sustituyen la amplitud B máxima y la escriben como E máxima sobre C. Que es la relación que tienen las amplitudes. Entonces lo que vamos a tener es que... La intensidad la puedo escribir en términos de la amplitud de campo eléctrico como E máxima al cuadrado sobre 2μ sub c. O como Cb máxima al cuadrado sobre 2μ sub cero. Cualquiera de las dos es válida para estructurar la intensidad. Esta intensidad, por ejemplo... Hay una que se llama la constante solar. Que sería la magnitud del vector de Pointing promedio. O sería que sería la cantidad de energía por metro cuadrado por segundo. Con que el Sol irradia la superficie terrestre. O se llama la constante solar. Es un valor definido, por ejemplo, del vector de Pointing. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Voy a pararme 30 segundos para reflexión. Quiero preguntar. ¿Está claro sobre el promedio, verdad? Acuérdense que tienen que sustituir los valores temporales. E es E máxima coseno Wt menos Kx. Y V es V máxima coseno Wt menos Kx. Y usamos la relación de que las amplitudes están relacionadas como que V máxima es E máxima entre C. Voy a apuntar eso acá a la izquierda. E máxima. Eso viene de las ecuaciones de Maxwell. Esta relación es importante. E máxima. Es V máxima. Entre C. La velocidad de la luz. Reflexión ahí. Entonces ahí tiene la intensidad, ¿verdad? Una fórmula fácil. Voy a continuar entonces. La combinación de campos eléctricos y magnéticos en una onda se llama radiación electromagnética. O sea, todo lo que produce la combinación de estos campos eléctricos es lo que se llama radiación electromagnética. Y la radiación electromagnética es algo tan extenso que puede ir desde la luz que emite una vela, la luz que emite una lámpara incandescente, los rayos X, la radiación que emite un isótopo de cobalto con el que se hace radioterapia. Toda esa es radiación electromagnética. Las ondas de radio, las ondas de microondas, la radiación infrarroja, los ultravioletas, todo es radiación electromagnética. Y aquí pueden ver todo el gran espectro de lo que abarca la radiación electromagnética. Desde las de más baja frecuencia que son las ondas de radio pasando por las microondas, por el infrarrojo, llegando a la ultravioleta, a los rayos X, a los rayos gamma. Izquierda a derecha aumenta la frecuencia y aumenta la energía de la radiación y disminuye la longitud de onda. Mientras más frecuencia tiene la radiación, menos longitud de onda y más energía. Y si vamos hacia la derecha, más frecuencia, más energía y menos longitud de onda. Lo que nosotros alcanzamos a ver aquí en el arco iris es el espectro visible, ¿verdad? Que va desde el rojo hasta el violeta. Pero miren que existe más allá, más a la derecha y más a la izquierda, un montón de tipos de radiaciones electromagnéticas que nosotros no las podemos ver. Por nuestros propios, por nuestros propios sentidos, ¿verdad? Por nuestros propios ojos. Ahí está. Esta es una descripción del espectro, ¿verdad? Para que tengan una idea ustedes de las ondas de radio, que son las que tienen una longitud de onda más grande y una frecuencia mayor, ¿verdad? De ahí van las microondas que tienen ya una longitud de onda menor, el infrarrojo cada vez menor, la luz visible menor longitud de onda, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Esa es la longitud de onda, ven disminución de izquierda a derecha del espectro. Pero la frecuencia va a ir en aumento. Bien, ahí vamos a parar la, esta parte, pero yo voy a entrar a la otra parte de la, de la, de la, de la plática. Voy a entrar acá. Bueno, vamos a retomar ahora lo que habíamos visto antes. El vector de Pointing, que era el que transportaba energía, era E-Cruz B. Mu sub cero. O sea que, si lo dibujamos acá. Entonces aquí tenemos E. Aquí tenemos B. El vector de Pointing entonces va a venir acá, ¿verdad? Ese. Y es la dirección en que la onda se propaga. Entonces, la magnitud de E-Cruz B, pues como están a 90 grados, simplemente es E por B entre mi sub cero. Y donde vamos a partir de esta relación que la van a dar ustedes por válida. Esta se deduce de las ecuaciones de Maxwell, de que el campo, la, esta es la, el campo eléctrico y el campo monético están relacionados a través de la velocidad B. Esta es la magnitud, la velocidad de la luz, la C. Ok, entonces ustedes van a, esta relación la obedecen los campos y también los valores máximos. ¿Verdad? Es decir, la obedecen ambos. O sea, la magnitud es y los valores máximos. Si nosotros calculamos el valor absoluto entonces del vector de Pointing, pues utilizando esta relación el valor absoluto va a ser E cuadrado entre miu por C. O bien C entre miu sub cero, sustituyendo el hecho de que C es, de que C, de que C cuadrado es Epsilon sub cero, uno sobre Epsilon sub cero, miu sub cero, también lo pueden escribir de esta manera. C entre miu sub cero por B cuadrado. Las dos expresiones son válidas para el vector de Pointing. ¿Y se acuerdan ustedes que la intensidad entonces era la magnitud de C? Y aquí sí les explico en detalle lo que en la página anterior se les escribí así a mano. Escribiendo S como E máxima coseno cuadrado KX menos WT. ¿Verdad? Que S cuadrado acá sobre miu por C. Saco el E máximo al cuadrado que es constante, el mu por C también y el promedio del coseno cuadrado es un medio. Y entonces me queda esta expresión que está acá para la intensidad. E máximo al cuadrado sobre dos miu C o B máximo al cuadrado sobre dos miu sub cero. Las dos expresiones son válidas que hoy que ya habíamos deducido eso. Me está pidiendo tiempo, pero yo le voy a pedir que nos incorporemos inmediatamente para dejar este tema cubierto. Ok, esa es la intensidad. ¿Qué es intensidad? Energía por unidad de área por unidad de tiempo. La intensidad no es el vector de Pointing, es el promedio del vector de Pointing. La intensidad de energía electromagnética, o sea, la cantidad de Joule por metro cúbico que se almacena en el campo, se define como, en el caso de la intensidad de energía eléctrica, se define como un medio de E sub cero E cuadrado. Y en el caso de energía magnética, se define como uno sobre dos miu sub cero B cuadrado. Es la definición de las densidades de energía. Si ustedes sustituyen acá la B cuadrado, como E sobre C, le va a quedar E cuadrado sobre C cuadrado. Y entonces, al sustituir el valor de C cuadrado, que es Epsilon sub cero, miu sub cero acá. Acuérdense, ¿verdad? C cuadrado es igual a uno sobre Epsilon cero. Miu cero. Entonces, al sustituirlo acá, ustedes tienen esta expresión. Y pueden ver que el miu sub cero se cancela y entonces queda simplemente un medio de Epsilon sub cero E cuadrado para la densidad de energía magnética. Si ustedes vienen y hacen algo similar, van a encontrar que la, van a encontrar que la, bueno, esta era la magnética, quiere decir que es igual a la eléctrica. Entonces, la magnética es igual a la eléctrica, pero esa es densidad, estos son joules por metro cúbico. La densidad de energía electromagnética total, entonces, es la suma de las dos. Si ustedes suman la eléctrica y la magnética, que son iguales, entonces el dos desaparece y les queda Epsilon sub cero E cuadrado, o bien, B cuadrado sobre miu sub cero. Y esa es la densidad de energía total. La densidad de energía total, ¿verdad? La densidad de energía total que hay en el sistema. O sea, es energía por unidad de volumen que hay almacenada en el sistema debido al campo eléctrico. Bueno. También muchas veces no, esa es energía instantánea. O sea, acuérdense que acá, si ustedes entran acá, van a tener una B que es función del tiempo, o una E que es función del tiempo. Eso lleva E máxima coseno WT menos KX o B máxima seno WT menos KX. O sea, hay una función del tiempo. Esa U no es una constante. Pero lo que sí son constantes son sus promedios. Todavía se me escucha mis asistentes ahí. Wendy y Desi. Sí, sí, lo estamos escuchando. Ok. Voy a cortar en un momento porque, para que no nos quedemos a medio punto. Entonces, corto y me conecto inmediatamente. Ya nos falta poco. Listo. Bueno. Y ya nos falta poco.